No pongas más a la cara, no pongas más a la cara Que te ha de venir conmigo Por las buenas o por las malas Chiquillas Por la mañana yo me levanto y voy corriendo desde mi cama Para poder ver a esa chiquilla por mi ventana Porque yo llevo todo el día sufriendo Y es que la quiero con toda el alma Y la percibo en mi pensamiento de madrugada Tengo una cosa que me arde dentro Que no me deja pensar en nada Ay, que no sea deshace que ella hizo su mirada Y yo la miro Y ella no me dice nada Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas Pero sus dos ojos negros se me clavan como espadas ¡Ay, chiquilla! Ese silencio que me despide Me dice cosas que son tan claras Que yo no puedo, no puedo, no puedo dejar de mirarla Y yo le tengo que decir pronto Que estoy loquito de amor por ella Y que sus ojos se me clavan como espadas Y que sus ojos llevan el fuego de alguna estrella Que las palabras se me clavan como espada Y que las palabras se quedan cortas para decir todo lo que siento Y que sus ojos negros se me clavan como espadas Y que sus ojos negros se me clavan como espadas Y yo la quiero Como el sol a la mañana Como los rayos de luz a mi ventana Yo la quiero Como los rayos de luz a mi ventana ¡Ay, chiquilla!